Mi nombre es Patricia Castro, soy la Presidenta de la Cooperativa La Odisea. El asunto es el siguiente, nosotros queríamos hacer los descargos porque el 26 de abril nos presentamos para hacer una licitación por el barrido de las calles de Pan de Azúcar. No solo sí fuimos la única cooperativa que se presentó, las demás fueron todas empresas, se le otorgó por boca al señor Alejandro Castro de Piriápolis, diciendo que pagaba casi el doble que nosotros. A nosotros no nos ha llegado notificación ninguna de que el señor este haya ganado, pero resulta que acá el alcalde ya tiene la resolución y a nosotros nunca nos notificaron nada. Lo siguiente va a ser la cooperativa para tomar acciones legales para poder tomar el pacto, ¿verdad? ¿Pero cómo se enteraron ustedes? Yo le voy a decir y se va a reír, nos enteramos en el supermercado. Ya comenzando con otras personas, ¿pero estás segura que es cierto? Sí, porque hablamos con el alcalde y el alcalde en ese momento que nosotros fuimos a hablar con él, nos entregó la resolución diciendo que el señor se había presentado a la mañana y diciendo que el primero de octubre empezaba a trabajar. Nosotros hablamos con los señores concejales Toledo y Tubi y nos dijeron que podíamos hacer nuestros descargos, tanto en radio como legalmente, por supuesto, para poder solucionar, porque somos seis mujeres de jefas de hogar, la mayoría quedamos en nada. La cooperativa está formada desde el 9 de octubre. Trabajamos en el Cerro Pan de Azúcar a mando de la señora Brendaón también, pero nos quedamos en el trabajo porque eso sí, le ganó otra cooperativa, la limpieza del cerro, y nosotros sabíamos que tal eso sí fue legalmente. Pero esto acá de Pan de Azúcar nos dejó de boca abierta porque no solo nos enteramos en la calle, no nos dan solución ninguna. El concejal Tubi fue el que nos tomó el caso el día viernes en el Consejo de Consejo y fue el que nos está dando una mano al solucionar todo esto porque quedó muy preocupado por esto. Sí, en realidad se reunió con el Consejo, también estaba el resto del Consejo cuando se reunió con nosotros, y la información que nosotros tenemos que nos proporcionaron ellos es que se presentaron a una licitación del barrido en Pan de Azúcar con un precio muy inferior a la empresa que en definitiva ganó la licitación o se le va a otorgar la licitación. Nosotros lo que pedimos, por un lado, solicitamos que desaconsejamos que hicieran los descargos correspondientes a pesar de que se enteraron a último momento, faltando un día para el plazo estipulado, para los descargos que eran 10 días, pero que de todas maneras, dado que se habían enterado a último momento, procuraron hacer los descargos correspondientes y por otro lado nosotros le solicitamos al alcalde que pidiera toda la información, no solo de la resolución, sino de los fundamentos por el cual se le había otorgado esta empresa y no a la cooperativa que había tenido la mejor oferta. Así que estamos a la espera de que en esta semana venga la información para poder actuar en consecuencia. ¿Dónde se resolvió esa adjudicación? Sí, gracias, se resuelve el mal donado, se resolvió el mal donado, en una cosa que nosotros incluso habíamos planteado y lo habíamos reiterado, de que este tipo de cuestiones se pueden resolver en el municipio de Pandiazúcar, porque en realidad corresponde al territorio, a la zona y son empresas que van a trabajar en la zona y nada mejor que nosotros lo hubiésemos podido hacer. Bueno, sin embargo, todavía sigue ese aspecto como otros tantos centralizados del mal donado y lo resuelven allá. Entonces, nosotros carecemos de esa información, que es lo que ahora pretendemos que venga. Que venga esa información y allí ver que efectivamente no tenemos por qué dudar de lo que nos afirma la cooperativa. Y bueno, nosotros también sumarnos y hacer los reclamos correspondientes. Gente de Pandiazúcar, que en realidad, con todo derecho, está reclamando porque dio un precio mucho más bajo. Daíl Toledo, concejal del municipio de Pandiazúcar, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, a las órdenes, Macar, a las órdenes.